Vamos a aprender dos maneras distintas de comenzar un tejido con falso punto alto. Haces una cadeneta inicial y vas a pinchar en el primer huequito que te encuentres al lado para poder realizar un punto bajo, ¿sí? Sacas hebra, ¿ves? Pasás y tenés el punto bajo. Ahora vas a hacer una cadeneta y otra más, dos cadenetas. Este es tu primer falso punto alto. Mira, te voy a hacer otro normal al lado para que veas lo bien que queda. Fantástico. Ahora vamos a realizar la segunda opción. Mira, haces una cadeneta, ¿sí? Ahora, ¿ves? Te queda el ganchillo que vas a girar sobre ese mismo bucle que tenés ahí. Girás el ganchillo así sobre el bucle, apretás bien con el dedito para que no se te escape y pasás hebra por el agujerito del medio, ¿ves? Ahí. Ahora agarrás hebra otra vez y pasás por los bucles que te quedaron en el ganchillo. Y acá vas a tener tu primer punto alto. Te voy a hacer otro al lado, un punto alto normal para que veas qué bien que queda. ¿Ves? Y así vas a tener el comienzo de tu tejido perfecto. Contame, ¿qué manera te gustó más? ¿La 1 o la 2? ¿Vas? ¡Gracias!